Pero bueno, vamos a hacer el segundo mundo y a buscar alguna forma mientras estamos haciendo el segundo mundo de olvidar que hay que hacer lo del jetpack y ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Chunky, ves ya si te toca a ti nada más, o sea, el único tonto que no ha visitado el segundo mundo, al desierto, a cocerte, que definitivamente se va por aquí. No veo por qué no, aunque no, porque había un teletransporte directo y era el número 2, tal vez. Mira, pues sí que lo es. Oye, ¿y puedo hacer esta parte de aquí ya? Porque aquí había un puzzle que había que hacer que no llegué a hacer. Con Diddy Kong tenía que darle a esto. Y luego yo qué sé, pegarle a esto, por ejemplo, no veo por qué no, no. Y luego, esto lo pulse ya con Tini. Y aquí dentro esto es conmigo, con el grandullón. Tal vez. Pero creo que tenía que ser grande. ¿No hay ningún barrel para hacerme grande? Voy un momento a cogerme a Diddy, a lo mejor puedo completar esto. Voy a probar un momento, porque no me acuerdo qué pasaba cuando me cogía a Diddy. Cuando pulsaba estos dos interruptores. ¿No salía a lo mejor un... Un barril de chunqui o algo? ¿No era eso lo que quería hacer? ¿Barril de chunqui? ¿Barril de chunqui? ¿Qué es eso? Eso no es un barril de chunqui. Eso es, no puedes llegar todavía hasta aquí. Fastídiate. ¿Cómo demonios? ¿El barril que se llega planeando con Tini? ¿Y para qué está la zona de dentro? ¿Seguro? Yo lo intento. Ya que estamos, un plátano más es un plátano más. Porque luego a ver quién se acuerda de que hay que volver aquí. Yo no. ¡Abuela! Váyase a seguir muerta, por favor. De verdad. Anda, pues sí. Pensaba que estaba más alto. Desde abajo parece que está más alto. Se llega totalmente. Casi. Se llega totalmente si cojo carrerilla o si salto un poco mejor. Abuela, no me moleste. Menuda caída. Cae justo. ¿Hay idea de colocar una roca que hay fuera? ¿Puedo pasar por estas puertas? Ajá. Así mejor. El ligero impulso fue la clave. ¿Y por qué pueden ser posibles? ¡Oh, no! Este minijuego también. Es matar moscas. Es tan frustrante como matar moscas de verdad. ¡Aplasta las moscas! Ah, para usar el mata moscas. ¡Ej! No corras. Vuelve. Se puede girar de formas misteriosas. Mira, le he dado sin querer. Ahí le tenía que haber dado. Pero el juego dice que no. Ahí no le tenía que haber dado. El juego dice que sí. Esto es totalmente aleatorio. Yo voy a spamear el botón ahí. Cuando pasen cosas, pues han pasado. Lo bueno es que a las moscas les gustan reírse de ti y vienen hacia ti. O sea que voy a quedarme para ahí dándole a la la muchas veces. Vale, no funciona. O tal vez sí. No estoy mirando. Solamente estoy dándole a la A. ¿Se puede revivir? ¿De qué habláis? Anda, mira. Se puede quedar quieto y darle a la A. Nunca se me ocurrió hacer eso de pequeño. Siempre se me ocurría perseguirlas. Y fracasar. ¡Ea! No, si este juego es pulsarle al azar, de todas formas. Me podía salir o podía no haberme salido. Voy a cogerme a Chunky, lo primero, porque tengo que usarle a él. Lo segundo, porque... A ver si es verdad que hay una roca afuera que tengo que poner encima del moñigote ese, pero... ¿Se pueden pasar las rocas por aquí? ¿Rocas? ¿Hola? Hay una roca, efectivamente. No, pero aquí hay que tocar un instrumento. Esto es otra de estas gratis, eh. Y es para Lanky también. ¿Esta no la hice ya? No, porque no tenía Chunky todavía. Esto sí que es para Chunky. ¿Puedo dejar la roca sin tirarla? Nope. Pero esto es gratis. Voy a coger estas cosas gratis, ¿por qué no? Así estamos consiguiendo hacer más cosas, tener la mente ocupada, para dejar de pensar en que hay que hacer la prueba del jetpack. ¿Seguro que la puedo hacer hoy? La roca no sirve para nada. Lleva la roca adentro. Cuidado con arrojarla. Hombre, pero es que la tenía que arrojar porque aquí tenía que tocar. El mundo dependía de mi interpretación artística. Hoy. Y ahora, si entro y salgo, respawnean las rocas porque espero que sí. ¿Rocas? Sí. La forma de hacer el delanque es volver abajo a cambiar de personaje, supongo. No puedes llevar las rocas adentro. Soy una forma de comprobarlo. Entrega especial. Aunque solamente la puedo arrojar y no la puedo dejar en el suelo. Las rocas se van a tomar por culo. Ahora, ¿qué opina Lanky de toda esta situación? Porque también tengo que tocar con él. Y ya que estoy... Ah, tengo todo. La roca la ha respawneado, ¿a que sí? Cámara, deja el suspense, vale. Pero vamos, que no es ningún problema. ¿De qué estáis hablando? Yo ya no recuerdo ninguna prueba de ningún jetpack. Os lo estáis inventando todo otra vez. Como si inventabais los plátanos de la gente en la otra partida. Ah, toma, posaco. Y ahora Lanky. ¿Qué es una buena idea? ¿No hacerlo del jetpack? Vale. Es una buena idea no hacerlo del jetpack. Honestamente, no os quiero mentir, no me apetecía hacerlo del jetpack. Pero ya que insistís en que no lo haga, pues no lo hago. Y ya está. No ha respawneado la roca, ¿no? Gracias a Dios. Si no, no sé dónde, demonios. No sé cómo hacer esto, pero vamos. Sonido un poco tarde ahí, pero vale. Squawk, mira lo que he encontrado para ti, Lanky. Es uno de los barriles especiales de Cranky. ¿Qué? ¿De Didi? ¿Y dónde pijo está eso? Quería una banana, ¿no? ¿No sabes? ¿Dónde me han puesto eso? Pues el aspecto... A lo mejor es más adelante esperar. ¿Qué intentas hacer? No lo sé. ¿Puede ser ahí abajo? Parecía verde y bonito. Un momento. Aunque honestamente... ¿Que Didi pueda volar por aquí? Obviando el hecho de que Didi vuela en un jetpack, lo haré después. Puede que haya algo por ahí. A lo mejor puedo conseguir alguna otra banana o algo así con Didi. Vale. Ya hemos perdido un tiempo precioso. Chunky, tenemos que dejar de... Evitar esta situación incómoda. Es hora de entrar a la partida y ya no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Adentro. Y no. Hablemos de jetpacks. A ser posible. Y luego al final del live stream, todo convencido diré... Bueno, pues ya hemos terminado. Me voy a ir. Y cortaré así todo lo rápido que pueda para que no se note que no estoy haciendo ningún jetpack. Y ya está. Y ya está. Mira, la primera prueba está cerca. Eso es bueno. Y no tiene nada que ver con jetpacks. Lo cual es mejor. ¿Qué es esto? No me mires así. Dos cuadrados, triángulo, círculo y X. No llega a ser los símbolos de la Playstation por poquito. Es un ojo, en realidad. Vamos a ver si dejamos de ser tan violentos. Estoy parado. Tenemos un problema tú y yo. O sea, que las piedras sí que se pueden dejar en el suelo. Yo recuerdo haberlas dejado alguna vez. Pero hoy... No está por la labor. ¿Por qué no puedo dejar las cosas en el suelo? No es el mismo botón que... A lo mejor no es el mismo botón. A lo mejor es que es a otro botón. Con Z. Anda la porra. Aproximadamente. Guau, yo pensaba que era con el mismo botón. Y claro, pues los tiro. Pero ni se me había ocurrido darle a la Z. De hecho, me lo han llegado a decir en algún momento que con la Z se hacen otras cosas. Que llevo un triángulo, ¿no? Lo veo todo. Míralo, se podría estar corriendo a dejarlos. Primera noticia. ¿Cómo descubrí esto de pequeño? Yo me imagino tirando los barriles a ver si encestaba el hueco. ¿Se puede? Debería probarlo. Voy a probarlo. Au. 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 Sube por Dios. Vale, vamos a ver. Estamos regular. No te voy a mentir aquí. Madre mía. ¿Por qué tenéis que odiar a la empresa de transportes? No son el enemigo. No podía esquivarla esa de ninguna forma. El resto me habían dejado más o menos en paz. No quería dispararles. ¿Chunky es pacifista? Pero se va a acabar ya la tontería. Todos muertos. Siempre que pueda acertar. Vamos a llevarnos bien. No se puede tirar al rodeo. Lo intentaré. De todas formas, lo intentaré. Os demostraré a todos que tenéis razón y que esto es totalmente inútil, pero intentaré tirarlas a puerta, gallola. Tomar por culos. Lástima que respondiera a los cinco segundos, pero bueno. Solo por si acaso voy a colocar esta. No va a ser que se rompa la otra también. Al chocar con ella. La X. Vamos a acertar. A ver. Cámara, no estás ayudando demasiado. ¿Cuál es la X? ¿Qué más da? Casi. Salta. Plataforma. Ponte encima de ella. No es tan difícil. Pero es el instrumento que más da. Ups. Si hubiera saltado, a lo mejor. Respawnea. Gracias. Seguiré intentándolo. Guayba. No, no se puede. Tenía que intentarlo. Bueno, lo hago como me dicen que lo haga. Madre mía, de verdad. No se puede hacer nada aquí. En esta sociedad moderna tan exigente. No te permiten libertad creativa en tu trabajo. De mover jarrones súper frágiles. Ni tocar el instrumento a medias. Pa' matar a los puñeteros mosquitos barra. Abejas asquerosas. Que son la desgracia de la humanidad. A ver. Esta es la buena. Siempre que no me tropiece y me atragante de alguna forma. ¡Qué demonios cámara! Hasta arriba ya. Tenía como un píxel del pie fuera. Y eso ha decidido que el juego dice... Vale, te has querido tirar del... Los controles son... No han envejecido bien espectacularmente, ¿eh? La cámara es lo peor. Pero crimen es de guerra. Es que... ¿Quieres que la cámara mire pa' allá? Pues pa' allá, mira. Pero porque sí. Dice, de repente... Nota que hay un... Que hay un objeto medio entre medias y dice... Pues la cámara va a girar 180 grados. Ahí la he girado yo, pero normalmente no... ¡Tío! Tienes menos de medio pie fuera. ¿Por qué decides que me quiero tirar de la plataforma? ¿Qué pasa? La símbolo de más o la X o lo que sea. ¿La cámara m-64 da ganas de suicidarte? No, esta cámara es peor. Estoy seguro de ello. La cámara m-64 es decente. Y Mario se queda mejor en las plataformas encima que este. Que va a dos kilómetros por hora. Y se tropieza. Y se cae él solo. Yo creo que la cámara m-64 es bastante mejor. No es que sea espectacular ahora mismo a la época en la que estamos, pero... Cumple su trabajo. No, mira, no hace esas cosas como esta. La gran mayoría del tiempo. ¡Oh, banana! Que viene de la nada, que ya estaba por ahí. Pero bueno, ¡una! ¡Una! Apenas. ¿Dónde se sale? Voy a suponer que es por aquí. Fantástico. Por lo menos los plátanos parece que están cerca. ¿Hay alguno por aquí para fastidiar? No. Muchas gracias. Oye, y el mono... Y el tío es al que matar es el de Donkey, ¿no? Espero que sí. No quiero saltarme en A, que luego pasa lo que pasa. Bueno, 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 bueno. El comienzo de la canción del sitio este es igual que lo de... ¡Oh, banana! ¿Hay algo por aquí para mí? ¿No habrá plátanos ahí encima? Espero que no. Eso es para Didi. Por ahí no había nada, ¿no? Dejarme golizmear. Eh. Suficiente. Oye, y necesito... ¿Y no me pueden dar la siguiente mejora de vida dentro de poco ya? A ver, si no recuerdo mal, aquí podría entrar todo el mundo menos Donkey Kong. Ergo, no soy Donkey Kong. Anda, mira. Efectivamente puedo entrar. O tocar el instrumento, o lo que ocurra primero. Preferiblemente tocar el instrumento. Vamos a ver. Eso es. No era tan difícil, ¿a que no? Y ya que estoy cogiendo las monedas. Pero madre mía, qué desgracia. Y la cámara, dudo que sea la última vez que me traicione. Hoy a lo mejor ya, ¿no? Pero vamos, lo está deseando. Volver a traicionarme la cámara en algún otro momento. Mirad, mirad cómo sale loca ella sola ya. Míralo, yo pongo la cámara... ¡Uuuh! Esta parte es exclusiva para Mua. Oye. A ver, ya. Primero voy a conseguir el resto de plátanos. No me corre prisa. Yo no recordaba que la cámara... Recordaba que los minijuegos eran súper chungos, muchos. Pero no recordaba que la cámara fuera especialmente mala. En este juego. Cosas que borro de la mente, supongo, imagino. Traumas infantiles. Es... Que tengo que borrar. Para no salir totalmente loco. No habrá nada por aquí abajo, ¿eh? Recuerdo que esta zona era para chunqui. Pero por si acaso... Habemos algo por aquí. Y no me habré dejado ningún hada. Porque de hecho creo que me he dejado un hada. Aquí no hay nada. Las pagonetas siempre eran chungas. Y el de la pagoneta con TNT era jodida. Y ya no recuerdo más minijuegos. A ver, por aquí no es. Gracias, cámara. Por aquí. Mira. Dos pájaros de un tiro. Aunque... Demasiado fácil. Cámara, por favor. No empecemos. ¿Qué pasará si piso aquí? No es para tanto. El más pequeño contra el más grande. ¿Y bien? Oye, se lo han currado. ¡Oh, no! Son pequeños, pero son más. ¿Qué puedo hacer? Ouch. Me han mordido las... Espinillas. Eso jode. Abuso. ¿Se tiró un eructo este cuando... Usa su poder? No me funciona la gravedad. Dime que van a ser más grandes, por lo menos. De hecho son el mismo número que antes. Lo estoy matando en plan lento. Son cuatro rondas. Eso es evidente. Alguien más fuerte para el final. No. Son otros cuatro. ¡Iros por ahí! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pequeñines no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Eran nada más que pequeñines. ¿Ea? Pues... Hemos ganado. Gracias. Madre mía. Salir de aquí es más difícil que derrotarlos. Porque la cámara te oculta donde está la puerta. Pues me siento orgulloso de haberle pegado una paliza a los cocodriletes pequeñajos. Vámonos por ahí de paseo. Sigamos la aventura desértica de Chunky, el solo. Voy a mirar un momento donde el camello... Que al juego este le gusta poner cosas en sitios raros. No veo nada por ahí. Espero que no hayan escondido nada detrás. Porque me da pereza dar toda la vuelta. A la estructura piramidal. Aquí hay una piedra que sí que había que mover. Y ahora sé que puedo dejar en el suelo y todo. Lo cual, honestamente, me sorprende y me confunde. Y aquí estaba el viejales. No habrá monedas o algo para mí, ¿eh? Supongo que lo vería desde aquí. Es que las plataformas esas y yo no nos llevamos muy bien. Y esto es de hacerse grande. Hay que hacer algo en eso eventualmente, estoy seguro. Porque mirad. Esto es exactamente igual que lo que no he podido resolver antes. ¿Veis? ¿Veis? En... En el mundo. Es con chunqui grande. Buenas. Buenas. O tal vez sí que tenga que poner una piedra. ¿Quién sabe? Una de dos. Pero oye. Así no me pueden hacer nada. De hecho, esta piedra grande. ¿Hay alguna piedra grande en alguna parte en el mundo? Y tengo que hacerme grande para cogerla y llevarla ahí arriba. Parece muy rebuscado. Algo me falla. Pero bueno. Y ahora que sé dejar las cosas en el suelo... No debería ser difícil. Ataque dejar. Fantástico. Guarda la cámara. Ahora puedo entrar. Espero no tener que entrar como grande. Pero bueno. No me cuesta mucho volver. Ya está. Esta es la tercera. Me falta encontrar al tío este del... Ah, disparar. Vale. Me falta... ¿Cuándo os tengo que derrotar? Sobrevive. A la cometida. Pulsar de para disparar. Ni siquiera tengo que... Ah, Dios. No me puedo mover. No las va a entender bien pajarraco asqueroso. Me dice, sobrevive a la cometida. Digo, vale. Sobrevivo. Voy a andar por ahí a esquivarles y no disparar ningún disparo. Pero no. Tengo que dispararles a todos y no me puedo mover del sitio. Y cuando te da una vez... Es defender la... Es un... Un juego de defensa de las torres sin torres. Solamente con un chunki. Y falla más que una escopeta de feria. Que el... Que se ponga el bazooka al lado cuenta. Porque dispara desde el lado. No dispara desde el centro de su cuerpo. Y a veces cuesta... Apuntar más de lo que parecería. Tú tranquilo. ¿Veis? Me pongo a mirarles de cara y no funciona. ¡Bien! Estamos en uno de los minijuegos que tendremos que repetir un montón de veces. Espamearé más rápido. ¿Cómo de rápido puedo espamear? Anda. No sabía yo este detalle. Puedo espamear más rápido de lo que pensaba. Bueno, ya no me hace falta. Ya están respawneando uno cada semana. Y en el mismo orden que los mate. O sea, que ahora es más fácil. La primera ronda es la peor. Pues seguiré disparando como si esto fuera... Vietnam con los Charlies. ¡No siento las piernas! Santo... Tienen efectos de luz las piñas. No me había fijado nunca. Lo hace más intenso todo. Ahora, ya está. Cuando se cabrea, se cabrea. Spamear a lo loco. Es la solución a todos los problemas generalmente. ¡Oh, banana! Porque me lo dices tú. Que si no... Pensaba que iban a cerrar la jaula. Y digo, vaya por Dios. Conoce mi único punto débil. Poner una banana en medio de una jaula. De hecho, la piedra acaba de respawnear aquí. Y ahora... Tengo... ¡Uh! Plátanos. Nota mental. No he cogido muchos plátanos, ¿no? ¿Desde dónde he sacado 50? No me voy a quejar. Hay una zona en la que no he explorado todavía. Que es dedicada a este hombre de Dios. No debo tener en esta... ¡Oh, Dios! Tengo que entrar con Tini. Al laberinto. Porque me falta... Un hada. Estoy pensando que no tengo todas las hadas de este mundo. De hecho, no debo tener ninguna, ¿verdad? Espérate. Porque me he dado cuenta que me faltan plátanos. O sea, que eso es una cosa que voy a tener que hacer. Y estoy queriendo pensar dónde puede estar el otro hada. Y sabéis dónde está y ya sé dónde está. De hecho, el teletransporte este me había que ni pintado. Porque una de las hadas estaba en una parte donde podía entrar... No es el número 5. Creo que era el número 4 o el número 3. Lo he flipado. Pero creo que sé dónde están las dos hadas de este mundo. Y las dos están cerca de zonas para Tini. Casualmente. Es el número 4. Creo. Tal vez. Espero. No lo sé. Vamos para adentro. Quería decir el 3, evidentemente. ¿Dónde estoy? ¿No había un teletransporte que me llevaba para adentro? O era en la fábrica. En la fábrica no puede ser, ¿verdad? En la fábrica había una parte donde entrábamos... ¿Qué había para hacerse pequeño con Tini? ¿Estoy confundiendo mundos? No puede ser. No pega para nada en la fábrica. ¿Dónde estoy yendo? ¿Quién soy? ¿El número 1? ¿En serio? Voy a venir aquí un momento por si acaso no hubiera nada. Aunque esta era una parte aposta para Tini, pero no vaya a haber plátanos o alguna cosa de esas que le gusta mucho poner. Pero no. No hay plátanos aquí. Aún no he matado al matón este mío. Tampoco. Faltan cosas. ¿Y dónde está el número 1? Y ya he descubierto para qué dejaron la verja esa abierta. Había... Hay una moneda de este, pero vamos, que me da igual. Paso de la moneda. ¿El número 1, en serio? ¿Y dónde está el número 1? ¿Puedo ir por el número 4, al número 3? No, el número 3 no. ¿Tengo que volver para atrás? Oye, pero... Espérate. Antes de hacer el imbécil, voy a ir al templo... Voy a ir al templo donde están todos. O sea, donde hay una puerta para cada uno de los personajes que no he ido aún. Y no sé por qué lo estoy esquivando por algún motivo no especificado. Voy a mirar si hay plátanos. No plátanos. Fabuloso. Voy a entrar aquí lo primero. Un sitio seguro. Y conocido. Y que... ¿Puede caer ya plátanos por aquí? Visión de plátanos. ¿Hay plátanos? ¿No hay plátanos? ¿Por atrás? Tal vez. Antes de nada voy a dar una vuelta por atrás. ¿Abajo hay algo? Ya no me queda más remedio que comprobarlo. Nada más que cocos de cristal. 20. ¿Es el número máximo? Es un número muy raro. También me faltan hadas, pero las hadas sé dónde están, creo. La palabra clave es creo. Pero vamos a hacer esto, que imagino que sea igual que el de todo el resto. Y luego tengo que volver donde Tini. Donde Tini había un hada, segurísimo. Pero aquí hay una banana, o sea que... Madre mía, siempre igual esta zona. Se pensaban que como no venimos de hace un montón nos íbamos a olvidar de ella, pero no. Han reciclao un montón. De hecho esta parte es igual que la de Tini. Salvo por el hecho... Ouch, mereció la pena. De que no hay una parte para hacerse pequeño con hadas. Bananas, no. Granadas. Pero las hadas, lo que quiero decir es que creo que están localizadas. Comprobaremos después, que es mentira y que me lo he inventado, pero... Eso no lo sabéis todavía. Anda, mira. Bueno, bonito y barato. Y por barato quiero decir a ver cuántas piñas gasto. ¡Oh! No está mal, no está mal. Como controlo el rebote, señora. Madre mía, liga profesional. ¡Uh! Monedas. Algún día. Vale. 50 monedas con el tanto este que me faltaban monedas por todos lados. No corras. Ya volverás. Gracias. Me faltan 10, a quien se le diga. Esto puede acabarse. Y casi se me está olvidando que hay un jetpack y no sé qué. De hecho, se me está olvidando ya que hay una prueba de jetpack a la que ya puedo acceder, creo. Pero ya no me acuerdo. Así que va a ser inútil lo que digáis, porque no voy a hacer la prueba del jetpack porque se me ha olvidado. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? No recuerdo ningún jetpack. Creo que recordaría si hubiera algún juego de jetpack en este juego. ¡Anda, mira! ¡Hola! Tú me faltabas. ¿Quieres una granada? ¡Auch! Mereció la pena. Y si me ponéis 10 platanetes, tampoco pasaba nada. Oye, me he saltado la otra ruta. Debo volver por ahí. ¿Y bien? ¿Lo han cambiado? ¿Esto era falsa? ¿O tengo que activar los dos botones? Voy por otro lado. El jetpack son los padres. Anda, mira. Hay que hacer una prueba. No me van a regalar esto y ya está. Me siento un poco defraudado. Ah, imagino que el botón activaría esto. Pues menos mal que me he echado por ese lado primero. Welcome to bonus stage. Coscorron crenece disparar con el barril. Golpea tantos creneleaks como puedas. Pulsa A para disparar a sandías. Es para disparar a los topos. Pero en lugar de topos son crocodilos. Pero vamos, que esto es al azar. Al azar. Azar. Azar, 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 azar. Azar, 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 azar. Estoy fallando todos, pero da igual. Los minijuegos me estoy dando cuenta que la mayoría funcionan a base de azar. Tú espamea el botón y mueve el stick en todas direcciones. Y oh, banana. Y ya está, señores. Me faltan 10 putos plátanos.